de la página web. This is KXOS FM en HD one and HD two. Los Ángeles. Noventa y tres punto nueve, Radio Centro. Traído por los defensores, ¿Te lastimaste en un accidente? Llama al uno ochocientos seis treinta y seis treinta y seis treinta y seis uno ochocientos seis treinta y seis treinta y seis treinta y seis. Arremángate, pariente. Porque seguimos mezclando en vivo. Con DJ Cis. En Radio Centro, noventa y tres punto nueve. DJ.